¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Bien, te presentaremos El diente de la muerte. Fuimos a René el 14 de octubre. Es a un festival y vimos ocho cormetrajes. Snuggletooth, el director de Snuggletooth es Colin Bishop. No sé sueños, es americano. Cortometrajes duran ocho minutos y cuarenta y nueve segundas. Primera, el cortometraje empieza con una madre y su hija. La hija tiene un cita con el dentista. María Alice resiste al dentista. Pero no mucho tiempo. La hija se llama María Alice. Tiene la piel blanca, es rubia. Tiene el pelo liso, largo y tiene tranzas. Tiene los ojos marrones y es delgada y alta. María Alice es nerviosa, caprichosa y cabezota. A mí me gusta Snuggletooth porque primero es interesante y inquieta. Luego hay mucha suspensión y sorprendida. Por fin, el deslensa es muy espectacular. Recomiendo ver el corto. Adiós. Adiós. Mariela Alice. Mariela Alice. Adiós. Mariela Alice.